Buenas noches, estamos en la residencia de la Embajada de Cuba con el señor embajador de la República de Cuba, Dagoberto Rodríguez Barrera. Señor embajador, ¿qué nos puede decir usted de Cuba? ¿Por qué promover Cuba en México? ¿Qué le gusta a los mexicanos de Cuba? Buenas noches y gracias por darnos la oportunidad de hablar un poco de Cuba y también de Cuba y México. Creo que compartimos muchas cosas en común, no solamente la geografía, sino también la historia, la cultura, las tradiciones y creo que ese es el motivo fundamental que hay un interés permanente siempre por mayor vínculo entre cubanos y mexicanos. En Cuba tenemos muchas riquezas naturales, bellezas extraordinarias al igual que la tiene México. Nuestras playas, nuestro sol, la arena, pero también hay cosas que caracterizan a Cuba, que tienen que ver con el pasado colonial de nuestro país, que tienen que ver también con la gente, con la hospitalidad, con el cariño que se recibe a los mexicanos en Cuba. Entonces yo creo que son factores poderosos que de alguna forma u otra motivan a los mexicanos a visitar nuestro país. Se está promoviendo el que crezca el turismo mexicano. Bueno, tengo entendido que el año pasado visitaron Cuba 86 mil mexicanos y quieren llegar a la cifra récord de 100 mil. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque nosotros no solamente concebimos el turismo como una actividad económica, que por supuesto es importante para Cuba, el turismo constituye uno de los renglones principales de su economía. Pero vemos al turismo como algo más. Es la posibilidad de un intercambio humano, un intercambio entre las personas, un intercambio que indudablemente acerca a los países. Y somos hermanos, México y Cuba siempre lo han sido a través de la historia. Y pensamos que haciendo crecer, aumentar los vínculos entre mexicanos y cubanos, estamos también haciendo aumentar, haciendo crecer los vínculos entre nuestros países. ¿Qué representa económicamente para Cuba la visita de los mexicanos? En términos económicos, bueno, México es uno de los principales mercados. Un poco más, alrededor de 80 mil mexicanos visitan Cuba. Ya en este momento a Cuba la visitan alrededor de 3 millones de turistas al año, fundamentalmente canadienses, más de un millón. De ellos son canadienses también, de países europeos como Alemania, Inglaterra, Italia, España, etc. En nuestro continente, bueno, Argentina, todos los países líderes, México también. Pero yo creo que para nosotros el impacto no solamente se mira en términos económicos. Te repito, para nosotros el aumento del número mexicano yendo a Cuba significa la realización de un sueño, de una aspiración que haya mayor interconexión entre nuestros países. Y ahora se está promoviendo Cayo Santa María. ¿Cuáles son los principales atractivos que tiene hoy en día Cayo Santa María? Cayo Santa María, en primer lugar, es un lugar paradisíaco. Bueno, eso hasta hace muy poco era una isla, un islote desierto. Entonces ya hay una infraestructura hotelera que se ha ido construyendo allí. Pero se ha hecho muy a tono con el medio ambiente, cuidando el medio ambiente, que lo que se construya no sea agresivo, que al contrario se preserve el medio. Y entonces yo creo que el que vaya allí se va a sentir que es un descubridor. Que está llegando a un lugar por primera vez para dejar su huella en el lugar. Un lugar excelente para descansar, para conocer, para entretenerse, divertirse con toda la variedad de actividades que se ofrece en el calle. ¿Y embajador, qué es lo que se está iniciando para atraer esta caravana? Bueno, yo creo que es el resultado de muchas ideas, de muchos amigos cubanos y mexicanos también, de venir acá, de tener contacto y un poco directamente poder hablarle a todas las personas que se interesen de las bondades que tienen estos lugares. Y no es algo que pensamos que se haga de una vez y ya. Creo que tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir incrementando la comunicación con los mexicanos y ponerle, darle a conocer todas esas posibilidades que están tan cerca. Porque si uno mira la distancia que está volando en un avión, es como un viaje doméstico, local en México. Estamos tan cerca. Y creo que las ofertas que se acaban de expresar por parte de los compañeros son muy tentadoras. Entonces, bueno, yo creo que es una provocación, ¿no?, en este sentido, para conocer un lugar realmente que está por descubrir por los mexicanos. ¿Por qué se visita Ciudad de México y Querétaro? ¿No hay otros destinos que se visiten en la caravana? Bueno, la caravana, sí. La caravana ha visitado también fue Monterrey, Guadalajara. Y en esta ocasión se escogieron estos lugares porque han sido históricamente, digamos, que los centros donde ha fluido una mayor cantidad de visitantes a esa comisión. Y son centros urbanos importantes también en México. Pero aspiramos, por supuesto, que la información, toda la campaña promocional alcance todos los rincones del país, ¿no? ¿Tienes alguna otra pregunta? No. Nos gustaría mucho que invitara a los mexicanos a visitar Cuba, que lo haga usted personalmente como embajador. Le pido que lo haga. Bueno, yo a todos los mexicanos le digo que los esperamos con los brazos abiertos en Cuba. no solamente como hermanos que son, sino también queremos que vayan a ir como descubridores de todas esas maravillas que le tenemos reservadas para ustedes. Muchas gracias, señor embajador. Gracias.